Vaya ahorita venimos aquí bicho pregunte ahí este a qué hora cierran Vamos a ver vamos entremos Si es un super Un super A las 8.50 No entendí a qué hora Si pero no estoy acostumbrada Ah pues a qué hora se van quedando ahora ahí a la mano Son las 7.24 Ya vamos a ver Si A ver cómo vamos a ver abajo Vamos a ver ahí abajo Cierran ya nochecito Hola 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 Qué bonito de mira aquí Guatemala Ay se mira bien chivo Ay mira Camila Ay que lindo Ay que lindo De permiso Don Carlos De permiso, de permiso Ay mira esta pizza siciliana también está en San Salvador Ah Aguagana Les tengo una buena noticia Si ustedes miran algo Si quieran probarlo Ope si pizza No Solo me dicen y Ah la casa y la del pisto Y a mí también si quieren algo yo ando money money Podemos comer pizza ahora en la noche Tenía 30 pizza 22 quetzales Son como 4 porciones O sea la pizza entera 22 por 42 44 44 44 44 quetzales la entera Solo para probarla Pero no vamos a ver allá abajo No sigamos viendo Vamos a ver Si ya vamos a pasar Buenas opciones la verdad Fíjate que lo mirábamos apagado va No si esta bien chivo Oye esta muy chiquita Municipal de San Felipe dice Cuidado con los carros bichas Fíjate que así se llama también la colonia de mi abuela San Felipe En serio No si la moto es la norma Ah si la moto es la norma Quieren probar Vamos a ver Tenemos uno para probar Como se llama Muffis Bobatea dice Buenas Que es lo que tiene Ah aquí esta mira Son como Como se llama esto Bobatea Y no esta pebo Este Henry Estas son calizadas Como frappe Mira De que es este Es de melva Poco No es de blueberry señor Es jelly Y es Son de manzana Mango Leche Arcoiris Miroma azul Cherry Blueberry ¿Con que lo acompaña? Es café Melocotón Ah esta Es una bebida Como? Le pongo una minuta ¿Verdad? Si Si usted me pide alguna bebida en usted Me doy una por su mesa Si ella quisiera de dos colores Si Compramos una para probarla Si Probemos pero no se Que sabor Mango Probemos el de Coco Este azul Este azul Esta bien un azul de no? Un azul El sabor de bebida quiere irse Ajá ¿Con que nos lo recomiendan? Esas combinan con todos Todos los colores ¿Con cuáles? Este de acá Menos el de matcha El matcha es de piernas Ah Aquí es de las estrellitas Serían los bebidas que ustedes se digirían De mango de fresa Mango Mango de fresa ¿Dónde está? Limonada rosada Aquí está el mango ¿Solo un sabor se puede? Si Solo uno Limonada rosada No sé lo que sea No puede ser probar No Es como el Granizada loca O la piña colada O la piña colada La piña colada Si La piña colada Si Voy a poner una piña colada Entonces Ay que aburrido Si Es que si O sea Y el azul de que es? Por eso Este Espérenme entonces No la vamos a cambiar Si puede pegar con tarjeta usted Fíjese con tarjeta no usamos solita Ah Ok Pero si Mejor denos el que usted considere que es mejor En sabor Es que nosotros Si Es que no sabe ¿Cuál le gusta a usted? Yo De fresa Mango De mango De mango Uno de mango denos De mango Si quisieran alguna del menúa Se la puede convertir en smoothie también Va a poner una de esa La diferencia tiene de esta Son que estas llevan leche Y estas no Va a poner una de leche Háganlo así Eh La de Tago sería la recomendable Ajá esa La de Tago Si El Tago El Tago El Tago Otago Otago El Tago El Tago El Tago El Tago ¿Cómo dice? Agrandado por 3 quetzales Esta es la de adentro El precio que esta ahí Y por 3 quetzales todavía es esa de salida Y van a ser ingenio Y les gustan mas su venido Eh Esta es grande de no Si Si por 3 quetzales mas ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El dolar Ah ¿Cómo se llama esa chubuelita? ¿Cómo? Ah chubuelita ¿Cómo se llama? Ya me olvido el nombre ¿Cuál es? Ah pasas Ah estas se ven ricas Es este ¿Nueces? No El nivel de azúcar ¿Los quieren? ¿Los quieren saludables? Las adornes Rambuesa Saludables Saludables Porque nosotros somos saludables Somos del gym Hoy lo tengo en la punta Estamos Eh Hacemos ejercicio Toda la mañana Por eso no los mira como algo Como figuro Para que no beben Eh Hacemos ejercicio Toda la mañana Venlo yo Vamos a ver como De mango ¿Cuáles son las que desean? ¿Quieren de mango o de blueberry? Eh De mango Melocotón Oye pues De mango De mango con esas De mango con esas Y esa cual es? Melocotón Esa es de melocotón Blueberry Blueberry Ajá Si Blueberry Este Uy que rico Mira eso Y eso Y esos pedacitos Son de que De la fruta esa Esa es de arándano Ah arándano Que rico Ya has probado arándano Ya has probado arándano Ya has probado arándano Ya has probado arándano Yo como va a ser Si madre Me pruebo eso Porque yo no sé Yo ya no he probado La cosa es probarlo Ninguna vez Eso eh Tapioca Eso es lo que yo le puedo decir a ella Y no me lo puedo decir a ella Es que hay No me acordaba el nombre Pero no sabe ¿Cómo? No a todo el mundo le gusta Tapioca ¿Cómo se llama? Tapioca Tapioca ¿Cuál es tu bonita? Esa Tapioca 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 Ah 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 No tene Ah 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 chugas No chugas a andar con otra loca Aquí anda loco. Anda loco, hay alguna mexicana, pero que le dé con todo. Yo soy de una persona que no se le anda a nadie. Que sea libre, que se destape. Que se libere. Porque esas cosas solo las puede hacer cuando la Catalina no está cerca. Cuando la Catalina está cerca, ¡ay Dios! O sea que aquí me quedé aburrando. Mejor no me dé cuenta de nada, que es que la rica no me afecta. ¡No! ¿Por mí qué? Pero le apuesto que usted va a ver esos videos. Va a estar pendiente. Yo soy de una persona que no le pongo así, cuidado. ¡Uy qué rico! Agárrenlo, bicho. ¡Ábranos! Yo en YouTube video no te hace ganar. ¡Ajá, Dios mío! ¡Eh! ¡Qué bonito color! Gracias. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto es? ¿Ves? Ok. Vamos a ver. ¿Quién me quiere probar? ¡Yo! ¡Yo! ¿Tu reacción? ¿Tu reacción? ¿Tu reacción? ¿Cómo está? Espérate. Espérate. A ver. Está rico. ¡Qué rico está! Ahí va la... ¿Cómo se llama? La brilla. La brilla. Está rico. Está rico. ¡No cabe! ¡Oye! Está rico. Ya está más, a ver, un poquito. ¿Tiene sabor a algo? ¿Tiene? 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 ¿Tiene sabor a algo que me trae el... Yo no le podía preguntar también a mí, pero no sé qué. Es una fruta rojita ¡Acapulín! ¡Acapulín! La fruta sirve El sabor del capulín Tiene Está rico Vamos, hacemos la chance de ella ¡Muchas gracias! ¡A Julio! Está rico Está rico ¡Acapulín sabe! Mejor dice ¡Acapulín sabe! ¡Qué rico! Fíjate que sí está rico Está rico Acapulín sabe Yo cuando estaba chiquita sí me gustaba comer capulín En la casa de mis abuelos había un palito Y todas las tardes después de la escuela Iba a recogerlos y me los conmigo Y Vaya mira Aquí está el mercado Pero está cerrado No está cerrado A ver bolito pues si queremos comer bolito Ya me voy a molestarlo Ya me voy a molestarlo Picho No me voy a molestarlo también hombre No se llenen Es cierto ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Este está rico Este me recuerda a la Nayeli No que solo es de pan le gusta comer a la bicha Es lleno de leche ¿Es para de queso? De queso ¡Qué rico! ¿Cuál quieres lo vas? Yo este Es que a mí me hagas a la baño Mira este Este es un cereal No Este está chivo Yo soy amante de chocolate Yo le digo que este Va botemos ¿Qué quieren? Yo no quiero pan gracias Yo sí ¿Quieren pan de verdad? Yo sí Yo de este Este Yo digo que Este 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 Ah no Este Es de pan de queso No lo venden allá De queso es ese Relleno de queso Ah pues ¿Qué cuesta? Sí Uno para probarlo Ay no me encamaroname Siento yo pagando todo Ah la fina Quiero ver Quiero probar el hielo por otro lado Vaya Ah Mmmmmmm Se le coja el cerebro De eso Pero es rico Que eso Está rico Está rico ¿Esto gusta la comida aquí? No No Está todo la chica de huevo Mmmmm Está rico usted Gracias ¡Feliz noche! Sabe a gusto a huevo Está bueno ¿Cómo sabor a huevo? Muy bien.